Ay, buena Permiso, permiso Hola Jorge, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue allá? Cuénteme, a ver Ya te lo he contado Vengo con contrato ¿Con qué? Con contrato, sí, sí, sí Vamos a hacer, algo ha cambiado la historia En Concordia, me lo dijo Don Rebocio, eh Don Marcelo Rebocio me dijo Con vos te vamos a hacer un programa acá ¿Un programa de qué tipo? De todo, de todo Pero que va a leer las efemérides Las efemérides Vamos a contar un montón de cosas Yo sé que tuvo ayuda Usted se salvó No, bueno, sí, está bien, yo le agradezco mucho Usted me mandó al hermano suyo Sí, porque yo solo no hubiera podido Yo le voy a contar a los oyentes Porque Yo me fui con el viejito Allá para la Concordia Allá entre el río Si yo vi fotos Y alguna que otra Peliculita que anda por ahí Sí, yo vi mucha comida Ah Vi mucho más bebida Bueno, sí, eso Hay que ver Vi algunas Algunas botellas de gaseosa también Pocas Pocas Eso como yo Pero vi bastante Me parece que los han atendido Demasiado bien Sí, pero usted vio los videos De la comida, ¿no? No, no, no Yo veía a la gente Pero la gente estaba rodeando siempre mucha comida Ah, bueno, bueno Esos videos pueden mirarlo tranquilamente Yo tenía miedo que con el viejito me hayan subido algún video de eso No, no, video hot parece que no hubo Bueno, bueno No, no, que no hubo no sé Pero que Que no lo subieron eso a la cosa Bueno, le voy a contar a don Jorge Cuente Yo el otro día El jueves pasado Mandé a A mi amigo A mi amigo Digo, perdón A mi hermano el doctor Que es mi amigo también Ajá Mi hermano el doctor Porque yo les cuento Nosotros somos siete hermanos Ah Sí, 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 sí Yo creí que eran seis No, no, no Éramos siete Sí, sí, sí Yo les cuento El primero El hermano mayor que tengo Primicio Asombra Primicio Asombra Ojo Nuestro apellido Asombra Es con Z No es con Z Ah Sí, sí Por eso todos hablan con Z Sí, sí Es que nos acostumbramos ya Claro Porque hay que Hay que pronunciar bien Me decía el viejo Ah El tata, viste Me decía Hay que pronunciar bien Entonces Todos con Z hablamos Ah, está bien Después estaba El segundo que le sigue a la lista Soy yo Segundo Asombra Pero con Z también es También Sí, sí Porque hay un segundo Asombra Con ese Con ese de zorro vieja No, pero ese no lo conoce nadie No se haga problema Sí, sí Con ese de gallego De zorro gallego Sí Y ese no En ese no lo conoce nadie Después Está mi otro hermano Trinicio Trinicio Asombra Sí, sí, sí Después Cuatrojo Cuatrojo Asombra También hay otro de mis hermanos ¿Vio? De Quinto Asombra De Quinto Asombra Después estaba Celestino Asombra Celestino Asombra Era el anteúltimo Y el último que estuvo con usted Que es el doctor ¿No? Cicto Asombra Cicto Asombra Yo le cuento Es el séptimo hijo varón Ah, el lobizón El lobizón le decimos Sí Ah, usted lo conoce No, 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 no No sé si será el lobizón Lo tiene que haber apadrinado El presidente de la república Espera, espera, espera Que me pongo en pie El señor presidente de la república En ese momento ¿En ese momento quién era? Bueno, estábamos en un Tan, 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 tan Ah, era uno de esos momentos Era de los momentos Medio jorobobos, ¿no? Claro Porque cuando nació este El último Porque es más burrumín que yo, ¿no? Ah Y bueno Pero este Este muchacho que Como ustedes saben Y ya lo Lo contamos hace unos programas ¿Vio? Que 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 El séptimo hijo varón Acá en la Argentina Lo apadrina el presidente Ah Sí, claro Y bueno Y para colmo le dan Que se digo Las becas para hacer la primaria Secundaria y universitaria Y este atollante agarró todo Por eso, ¿viste? Estaba muy culto Vio que Que habla muy culto Claro Con razón Claro Yo, yo, yo Yo la La universidad No la terminé Tampoco la empecé ¿No? Pero bueno Pero La secundaria La secundaria tampoco La empecé Ni la terminé Sí, bueno No se me pongan mal Porque la primaria La primaria no la terminé Tampoco Pero sí la empecé La empecé Mire, por lo poco que yo Lo conozco, ¿no? Usted me parece que es Impermeable a todo tipo De conocimiento Sí, cuando llueve Sí Cuando llueve ando Impermeable Andan impermeable Sí, sí Bueno Bueno, pero Uno vio Y mi fuerte Acá que Eso sí se lo debo A viejito ¿No? Y a la radio Acá Signo FM 92 Punto no sé cuánto Signo O si no Como dijo otro locutor En la 92 y medio Ah, otro Sí Estuvo buena esa, ¿eh? Eso lo tuvo Estuvo pícaras Porque uno dice 92 puntos Bueno, veo cada uno Tiene su estilo Está perfecto El problema Si hubiésemos sido 92 puntos 75 Ahí íbamos a decir Tres cuartos Tres cuartos Es medio Pero bueno Es así Bueno, pero Vamos a hablarle Los burrumines Porque este es mi espacio Dale, dale, dale Y después le voy a contar Un poquito más De allá De Entre Ríos Pero este es mi espacio Y ahora empezamos Con la infiméride Sí, con la infiméride Así que muchachos, chicos Amigos Y todos Agarren papel y lápiz Porque vamos a empezar Porque hay muchas, ¿eh? Ah, ahí tenemos Patía para Ríos Y por eso empezamos Con el 4 de abril 4 de abril de 1823 El general Martín Rodríguez Fundó la ciudad de Tandil En la provincia de Buenos Aires Sí, mira, acá Esto cerca, ¿eh? También en 1974 Muere Felipe Lavallol Con él, ¿eh? Lavallol 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 Ya, ya, ya Sí, no, ya sé Que le cuesta Ya sé que le cuesta Encima no tiene zeta Usted se le complica Claro, loco Sí, bueno Fue miembro de De La tribuna De comercio Diputado Presidente de la legislatura También Miembro de De consejo de De hacienda Senador nacional Ministro de hacienda Qué miércoles Tenía un montón de títulos Este hombre ¿Cómo cobraría? Y en esa época 1800 y pico La plata No sé qué Qué moneda era La verdad que no sé Qué moneda era Bueno, también fue Administrador de Gobernador de la Policía De Buenos Aires De Pinto Y gobernador Tras la renuncia De Valentina Hacina Mirá vos Estuvo como gobernador Por ahí cobraba Más plata que Chegaray No 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 se habrá aumentado El sueldo 2500% Y puede ser Porque ahí se cobran Patacones Habría que preguntar En esa época Habría que preguntar Sí, bueno Ahí nació en Buenos Aires Un 26 de diciembre Del 1802 Miércoles Era viejo Pero bueno Ahí estaba la cosa No sabe Don Jorge Que el 4 de abril Pero de 1917 Un submarino alemán Hunde un navío argentino El monte Protegido Mirá vos Esa no la sabía Ahí me agarraste Sí, no En 1917 Ya teníamos submarinos Yo pensé No sé cómo era ¿No? Porque medio difícil ¿No? El submarino Respiraría Y se bajaba ¿Qué sé yo? Sí Bueno Pues también Una bombilla Lo harían Puede ser Una bombilla larga Sí, si nosotros Tuviéramos En esa época Si hubiésemos puesto Algún submarino Si no Si era nuestro El submarino Seguro que era Como una bombilla Era una tacuara Lo metíamos Dentro de una tacuara Y ahí nos mandábamos Sí, sí Bueno También en 1949 Se funda La organización De tratada Del Atlántico Norte La OTAN Ah, bueno Y seguimos con la misma Mirá que yo he visto Cosa al cohete Pero esa Ah, mamá Pero bueno Pero yo sigo con lo mismo ¿Para qué le ponen Una organización De tratada Y si la OTAN Si todos la conocen Como la OTAN Porque dice Si mirá Se fundó la OTAN Es más fácil Bueno Y antes había sido La sociedad de las naciones Chico Chico aprenda Anoten Anoten Sí Sin falta De la fía Por favor Sí, sí De la fía Bueno En 1964 Se creó La Universidad Argentina De Kennedy Mirá vos Un yanquis Se vino para acá John Fisher Kennedy Sí No, amigo Mirá vos En 64 Y hace a poquito Que le habían reventado El sé Sí Exactamente Porque creo que fue en 62 No, no sé Sí, bueno Pobre hombre, ¿no? Eh, sí Era bueno Bueno, el 5 de abril Así llegamos el 5 de abril De 1880 No, 1818 Y dice Ah, mirá lindo Para jugar la quinela 1818 La sangre creo Ese me gusta No, desconozco Yo No, no A mí me contaron Acá Me lo contó acá Mi amigo Miguel Ángel Sí, me dijo Jugamos unos numeritos Bueno, no importa Bueno, tiene lugar la batalla de Maipú Maipú Esperá Maipú, Geno de San Martín Esto es acá en Florida Claro Claro ¿A qué altura de Maipú? No, porque acá dice No, no, no Fue la batalla de Maipú Y el general don José de San Martín Ah, ahora sí Al mando de la fuerza argentina chilena Derrota En los llanos de Maipú En Chile No era acá No era en Florida Era en Chile Al ejército realista Y de esa forma Después de esa ganancia De la batalla Y de la derrota De los realistas Quedó sellada la independencia de Chile Sí, señor Mirá vos, yo pensé que era cuando cruzaron los Andes Y con los burros No, había que pelear No solo eso No solo había que cruzar los Andes Bueno, pero fue cuando cruzamos Maipú Maipú y San Martín Ahí por Florida No, Florida No, era en Chile No me confundan que los chicos de Pueblo Urise Se me confunden No, quédese tranquilo que los chicos la tienen clara Bueno, así llegamos a 1827 San Juan se separa de la Unión Y se declara Con la propia independencia federal De su gobierno Qué lío, ¿no? Porque para qué se separa Si después se junta Esto es No hay que separarse, muchachos Argentinos Chicos, chicas No se separen Y después nos juntamos nuevamente Y después viene el conflicto De separarlos a los bienes Y todo No, no hay que separarse Bueno, pero esto no tiene nada que ver Pero no importa Bueno, en 1933 Se inaugura el Instituto Nacional San Martiñano Por iniciativa de José Pacífico Otero Debe ser bueno el hombre Era pacífico Era pacífico Debe ser bueno, sí Bueno, así seguimos Y llegamos al 6 de abril Al 6 de abril Se inician los trabajos Para abrir Los cimientos Ah, a ver Esto Los cimientos de la pirámide de mayo ¿En qué año es eso? Eso en 1811 Se empezaron a hacerlo Porque usted sabe Que la primitiva pirámide de mayo Que está en lo que era La plaza de la victoria ¿Sabe dónde está la plaza de la victoria usted? Lógicamente Bueno, acá los burrumines que sanó Porque no lo conocía Explícale entonces Bueno, la plaza de la victoria Es la actual plaza de mayo Bueno, esa primera pirámide De 1811 Quedó adentro de la que hoy tenemos Claro, era más chiquita Era chiquita, sí Después fue creciendo Y una se le puso arriba Entonces ahora quedó esa grande Pero la chiquita todavía está adentro Es como si fuera la pirámide de mayo Que está embarazada Y tiene al nene adentro Yo para que más o menos entiendan Porque, viste Es medio embromado esto Bueno En 1852 Tras la batalla de Casero Los gobiernos de Buenos Aires Entre el río y Santa Fe Corrientes también lo tenemos ahí Firman el pacto de Palermo Sí, sí Y se declara a Justo José de Urquiza Mirá vos, estuvimos allá ¿No sabes qué? Justo José de Urquiza Allá es un montón de cosas Allá entre el río Sí, sí Sí Era entre el río el hombre, ¿no? Sí, sin ninguna duda En entre el río Con razón estaba allá Porque vos vas por allá Y esto es de Urquiza Este era hijo de Urquiza No, bueno Los hijos que tuvo ahí Clandestinos No lo vamos a nombrar No, no Bueno, porque era costumbre En aquella época Había ocurrido ya con Rosa Y en el caso de Urquiza también Urquiza empieza siendo Un importante comerciante Ajá Un hombre que tenía muy buenas ideas Era un hombre que tenía una mente comercial Totalmente abierta en ese momento Tanto para la exportación e importación Entonces hizo una fortuna bastante importante de esa forma Y por eso es que fue elegido también en su momento Gobernador de la provincia, ¿no? Para que manejara un poco los destinos Porque era un tipo muy preparado Era destinado Sí Era un destinado Y aparte, viste, bueno Sembró un montón de críos por allá No, bueno, sí, chicos Sí, sí Parece que no había televisión en ese momento Sí, no, no había No, no había nada de eso, viste Porque, no, amigo Ahí caía el sol Sí, íbamos para adentro Decían, no, qué sé yo Bueno, eso no viene Bueno Así llegamos al 7 de abril 7 de abril Ah, bueno, mirá qué lindo El 7 de abril Día Mundial de la Salud Eso es importante Que tengamos salud Hay que ir al médico Chicos, si ustedes tienen un dolorcito Le dicen a mamá Mirá, ando medio mal Vamos para el médico Pero no lo digan el día que tienen examen, eh O el día antes del examen No, esa picardía no, eh Al examen hay que ir Hay que aprender No tienen que ser como yo Que soy semi Semi-inculto Porque yo empecé a aprender de grande Sí, sí Bueno, así que el chico Hay que seguir anotando Y bueno, vamos a ir Bueno, también en 1856 En San Juan Sanciona su primera constitución Porque, viste Hubo varias constituciones Claro Esta constitución acá en el centro Ahí es donde termina el tren Y el sute Esa es otra constitución Pero esa es una estación de tren No Como éramos federales Entre comillas Ajá Entonces cada provincia Tenía su propia constitución Y también tenía el retiro Está, sí Sí Bueno, hay uno que está allá Claro, porque el retiro de tropas No, sí, claro Acá lo dice Retiro efectivo Acá lo dice Yo no estoy diciendo nada Que no esté escribido No, 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 ya sé Yo no pongo nada que no esté escribido No, 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 ya sé No, no, no Acá está escribido Y bueno, así como se habla Bueno También en 1891 Nace en Buenos Aires Ah, esta es Victoria Ocampo Ah, amigo, qué mujer, eh Destacada escritora Fundó la revista Azul Paredón y después no No Nada que ver Ah, bueno Y de los fondos nacionales De bella arte, viste Puso un montón de cosas, ¿no? Tiene un montón de obras también, viste Murió acá en San Isidro Un mil 16 de enero De mil nueve setenta y nueve Con razón me sonaba esta Ocampo No, porque yo Yo dije Ocampo La casa de ella Lo que era la casa de ella Era un museo En el bajo, claro Y pertenece O pertenecía hasta hace muy poquito Creo que a la Unesco, ¿no? Y estaba ¿Y esa, quién es esa mujer? ¿La mujer de quién? La Unesco, no sé No, 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 no La Unesco es una parte de la OTAN De la Ah, de la que nombramos un rato Exactamente Ah, mirá Qué inteligente que usted, Jorge No, inteligente no ¿Y tiene los libros? Memorioso, memorioso Sí, sí Bueno, es amoroso Como dijera Sí, sí Bueno, así llegamos al 8 de abril Porque vamos a apurar un poco Qué mierda Sí, que se nos termina Sí, sí En 1864 Santiago del Estero Sanciona una nueva constitución ¿Vio? ¿Vio que le dije? Sí Cada uno que se separaba Hacía su constitución Así que yo me tengo que hacer la constitución también Claro, claro Usted cada vez que se separe Haga su constitución Yo voy a tener como 60 constituciones Está bien Igual, igual Bueno, y así es como en 1880 Muere el general Ignacio Rivas Tomó parte de la batalla de Caseros Cepeda, Pavón Y un montón de batallas más También luchó en la guerra contra el Paraguay Sí, participó junto a Bartolomé Mitre El de la estación, a cambio Sí En el levantamiento contra el gobierno nacional Había nacido en Paisandú En Uruguay En 1827 Así llegamos al 9 Un día antes Se prohíbe la introducción de esclavos al territorio ¡Qué bueno eso! En 1812 Se prohíbe los esclavos Aunque hoy tenemos esclavos Claro, ese fue el paso El paso previo a la asamblea del año 13 Que prohíbe la esclavitud Directamente El primer paso fue prohibir que entraran esclavos Después el tema Un año después La asamblea del año 13 Digamos que deja abolida la esclavitud Directamente en todo el territorio Y yo le pregunto, Jorge ¿Cómo hacían las cosas si no tenían los esclavos? Y había que arremangarse y trabajar, ¿verdad? Porque si no tenemos... No, pero acá dice esclavos, ¿viste? ¿Y son los esclavos esos para poner en la pared? No, esclavos no Esclavos era gente que la tenían en malísimas condiciones Que las compraban En aquella época, lamentablemente Más o menos, como dicen, ¿no? Eso fue antes Más o menos poniéndonos en la historia de hoy Es como nos tienen ahora Medio esclavos porque nos tienen para la miércoles No, ahora es peor Ah, es más que esclavos Y sí, porque pasaron casi 200 años, ¿vio? O mejor dicho, ya estamos los 200 años Y en algunos casos Si usted mira, por ejemplo, cómo viven los jubilados Entre un esclavo de antes y un jubilado de ahora Yo no sé con cuál quedarme Y sí, la verdad que me quedo con los esclavos de antes Sin ninguna duda Te dan de morfada Ahora no te dan de morfada Bueno, y no sabés que un 9 de abril Pero de 1953 ¿No? ¿Muere en Buenos Aires? No, no, no muere nadie Sí, sí, se suicida Se suicida En el 53 Juan Duarte ¿Sabés quién era Juan Duarte usted? Sí, hay toda una historia alrededor El hermano de Eva Perón Claro, sí, se suicidó Sí, lo ayudaron a suicidar Bueno, le pusieron un rebol en la mano Se suicidó de dos tiros en la espalda Se le escapó Bueno, fue secretario privado de General Perón Este también Y así es como llegamos un día como hoy Un día como hoy, ¿viste? ¿Cómo llegamos un día como hoy? Medio embromado Pero llegamos, llegamos, llegamos Sí, sí Llegamos Bueno, tiene lugar el 10 de abril de 1840 Tiene lugar la batalla de Don Cristóbal Pero no era de Colón No, no, no ¿Cristóbal López? No, no, este Otro Era otro Cristóbal más Entre las fuerzas realistas de Lavalle Y el ejército de Chegaray Bueno, sí Otro Chegaray Ay, por todos lados Sí, bueno, viene de lejos Son plagas Son plagas Es como la esclavitud Sí Bueno, también, este En un día como hoy Nació Bernard Dufain Ah, ahora sí Empezamos a hablar de cosas serias Un médico Un biólogo Sí Filósofo, no Filóntropo Que fue filosológico Filólogo Filólogo Ese es lo que yo decía Y ganó el premio Nobel Fue uno de los primeros en 1947 Fue uno de los primeros que ganó el premio Nobel Sí, laburó mucho por el tema de la Hiposifisis Hipófisis Sí, la hipófisis Sí Y los hidratos de carbono Y que tendría que ver los carboneros con todo esto Pero bueno Y con relación a la diabetes Esa es una enfermedad jodida La diabetes Bueno Y fue científico Y ganó Y un montón de cosas ¿Y sabe una cosa? Sí Nuestro hospital acá en Vicente Pelotes Sí Bueno, se llama así Bernardo Hussein Nada mejor Muy bueno Un aplauso Bueno, también Alejándonos un poquito de acá Está que en 1912 Zapate Zarpa Ah, Zarpa No era Zapate Zarpa El Titanic Ah De Inglaterra Ese Ese sí que tuvo vuelo corto Sí, decían que no se un día nunca Y se hizo pelota contra una Skipper Sí Bueno Así, bueno Esas son las efemérides que tenemos para hoy Chicos, espero que hayan aprendido un poquito más de las efemérides Y que hayan notado bien, ¿eh? No con falta ortografía Ortografía Yo tengo Cuando hablo tengo ortografías malas Pero bueno Espero que ustedes la hayan agarrado bien Y bueno Y nos veremos en la próxima Que se yo Vamos Vamos a escuchar un poquito de los hermanitos